La vieja está visitando al pequeño Max Max Un pequeño atún, una aluacora Mira una aluacora Max Felicidades No mira, 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 mira lo que es Max Esto si es, esto si es una buena captura Max Felicidades Un cunaro Mira, trencito, Paco ¿Qué suena, Paco? Max, ¿quién tiene otro Paco? Ojo amarillo, Max ¿Tienes quebró de los patos? ¿Tienes quebró de los patos? Otro Paco Otro Paco, bonito Tomé los amarillos ¡Tienes quebró de los patos! 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 ¡Gracias!